Bienvenidas y bienvenidos, mayo 10, 2022. En este martes vamos a hablar un poco sobre dónde encontrar profundamente lo que es verdadero. En otras ocasiones, nosotros nos hemos encontrado con que queremos que se nos digan las cosas claramente. Hay veces que son confusos, no las entendemos. Pero muchas veces o es el lenguaje que otras personas utilizan o es tal vez la forma de nosotros percibir y comprender las cosas que no somos capaces de captar lo que es la verdad. Pues precisamente en el evangelio de hoy nos está hablando San Juan de algo importante. Y es como los judíos rodearon a Jesús y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a dejar en vela? Si eres tú el Cristo, dínoslo ahora claramente. Pero Jesús le responde, ya se los he dicho que yo soy el Cristo, pero ustedes no me quieren creer. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes aún siguen sin creer porque ustedes no son parte de mis ovejas. Y no es que Cristo los rechazara, no es que Cristo dijera que ellos no iban a ser parte del rebaño. Era porque ellos se excluían. Los fariseos, los judíos no querían estar en reacciones, renuentes a escuchar la voz de Jesús, a escucharlo a Él. Porque para ellos era imposible que un nazareno, que alguien de Nazaret fuera el salvador. Y por eso sus mentes están obstruidas, oscuras a la verdad, a la luz de la verdad. Por eso dice Él que aquellos que escuchan la voz son sus ovejas y Él les va a dar vida eterna, donde esa vida eterna nunca van a perecer. Nos quiere decir, el Evangelio es que nuestra vida por acá es transicional, pero en Él, en Cristo, no vamos a tener que preocuparnos porque vamos a vivir eternamente en Él. No pereceremos. Precisamente muchas veces queremos que Dios nos hable claramente, que nos responda a una u otra pregunta, el por qué esto, el por qué aquello, por qué se destruyó esto, por quién se murió esto, por qué soy pobre, por qué soy rico. En fin, yo no sé, tantas preguntas y dudas que tú puedas tener, pero Dios no nos va a responder de esa forma. Lo que nos responde es que Dios es en su perfecta manera, en su perfecto camino y en su perfecto lenguaje. Y ese lenguaje es precisamente el lenguaje de la fe. Por eso necesitamos tiempo en la oración. La oración no es repetir palabras y frases y mecanismos de palabras que conocemos. Oración es precisamente la relación y la conexión que yo tengo con Dios y que poco a poco voy descubriendo con profundidad sus designios, su amor por nosotros. Voy descubriendo en la Eucaristía, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, que me consagro a ella, entonces voy a encontrar más sobre esa verdad que para muchos les es difícil entender. Porque es que hoy queremos cosas fáciles, copiar y pegar un texto, buscar allí en Google y ya nos da la respuesta, pero no investigamos, no nos esforzamos como antes, que leíamos, que buscábamos de una forma u otra muchas respuestas. Queremos lo fácil. Y lo mismo la oración, queremos algo así. Y queremos respuestas así como si fuera Dios una máquina automática de dinero. Pero no es así, porque la conversión necesita de nosotros tiempo y necesita esa conversión un proceso, un proceso que precisamente nos lleva a la profundidad, al camino del sentido de la vida y del sentido de las cosas. Por eso, en los hechos de los apóstoles, después de que se dispersaron muchos de la comunidad cristiana, bueno, de los seguidores de Cristo, llegaron a Antioquía, a Persia, a Cierna, y después llamaron a Pablo desde Tarso para que viniera a Antioquía a estar con ellos. Y estuvo todo un año. Fue un proceso de conversión de esta gente, de escuchar la palabra de Dios y ver obras de Dios en ellos, las obras de Jesús. Y allí en Antioquía fue la primera vez que llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. De ahí nos viene el nombre a nosotros de cristianos. Por eso, precisamente, dice, usted es cristiano. No, católico. Es que el católico también es cristiano. Porque precisamente de ahí es donde surge el nombre de los primeros sucesores, los que sucedieron en Cristo Jesús, el Evangelio, los que llevaron el Evangelio, lo que Cristo pidió a sus apóstoles y a las comunidades a hacer, lo hicieron y llamaron cristianos, es decir, seguidores de Cristo. Por eso, también hay muchas maneras que tú puedes ir empezando, empezando a ir conociendo más profundamente, a gastar ese tiempo, a utilizar tu tiempo en algo importante, interesante. En Ocasaracanagüe, en Colombia, 311, 389, 40, 83, y Togueder fordieron los Estados Unidos, 4045, 85, 1475. Nos comprometemos a eso y queremos decir que precisamente la habilidad de descubrir profundamente el significado de la vida en nuestras vidas es positivamente correlacionado con nuestro tiempo que utilizamos o la cantidad de tiempo que utilicemos en escoger y que gastamos o utilizamos en la naturaleza. A través de la naturaleza podemos descubrir profundamente la serenidad, la paz y el conocimiento profundo de lo que es la creación y el creador. Pero es que muchas veces, como voy a decir al principio, gastamos más tiempo en los computadores, en los teléfonos inteligentes, en la televisión, tal vez manejando constantemente o tal vez en las tiendas gastando tiempo y dinero. Por eso, muchas veces en las zonas urbanas, el 90% del tiempo que se utiliza es precisamente entre el trabajo y la casa. Pero en un nivel mucho más alto, podemos decir que la salud y el conocimiento de la vida viene precisamente de la salud natural, salud espiritual, salud mental, salud emocional. Y eso es importante porque precisamente vivir en esas condiciones que previas del televisor, del teléfono, etc., nos lleva precisamente a aumentar los niveles de vibración, de estrés, de ansiedad, etc., que afectan negativamente nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Por eso, haciendo el esfuerzo del cambio de un estilo de vida, nos puede conectar y recargar con la naturaleza. Por eso, conectarse con ella es una de las mejores formas de fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, de respirar un aire diferente, de recibir la vitamina D del sol, etc. Por eso, te invitamos a que descubras con nosotros esa forma profunda de llegar a la verdad. Tú también puedes ser parte de nosotros con tu tiempo, talento y dinero. Ese aporte dará la diferencia en muchas personas que necesitan una segunda oportunidad y un futuro brillante. Oro por ustedes, oren por mí. Dios los bendiga con la paz. Dios los bendiga con la paz.